Pásenle a lo barrido, tráganse la botana y prepárense porque esto es Hey Show Los mexicanos solemos ser muy reconocidos por decir una infinidad de groserías, por comer tacos y ponerle wey a toda oración Pero la cosa no acaba ahí, eso no es todo, eso solo es una pequeña parte de todo lo que hacemos Entonces, por eso el video tratará de... La primera cosa está relacionada con, bueno, lo que realmente nos identifican, que son los tacos Y es que no eres mexicano si no has probado salsa de la que pica y de la que no pica Otra cosa típica de ser mexicano es que le metes unos buenos putazos a las llantas de la camioneta o carro para ver si tiene el suficiente aire adecuado Con groserías es algo muy típico de mí y creo que de cualquier mexicano en su sano juicio Y si no has tenido una plática como esta, es que no eres un mexicano No, güey, llegó así de que no sé qué, güey Y me dijo, no mames, que la chingada, güey Y yo así de las de, no mames, cabrón ¿A poco? Estuvo cabrón, eh Y, güey, sí, güey Cualquier otra persona en otro lugar del mundo Para la forma correcta de pedir un favor es Oye, ¿crees que me puedas hacer este favor? Es que la verdad sí, sí lo necesito Pero no, aquí en México las cosas son muy, muy, muy distintas Básicamente porque cambiamos cualquier palabra de la que dije anteriormente Por groserías Eh, qué pedo, güey No seas culo, güey Tírame este paro, no, güey Es que la neta lo necesito un chingo, güey Así somos nosotros Otra cosa muy normal de un mexicano Es ponerle chile a todo Le ponemos chile al chile Y claro está Que para todo hay un típico piropo de un albañil Y la verdad Yo no entiendo qué quieren lograr con eso Porque realmente Nunca he visto que pase esto Mamacita, quiero hacerles por el pan Plantan tanta carne y yo sin dentes Oh, él sí que sabe estar con una mujer Hola, guapo No pasa, es que no pasa Y al que le haya pasado Qué suerte la suya Y yo personalmente como mexicano No logro entender por qué Si miras fijamente al de los elotes Y le dices Póngale chile del que no pica Termino enchilándome Otra cosa muy, pero muy típica de un mexicano Es darle sentido a una palabra Con muuuuuchas cosas Por ejemplo En una situación de problemas La palabra que normalmente se usa es Ped Que sí, esto viene siendo una flatulencia Gases Como gusten llamarle de forma refinada Ok, ya quedó en claro que Pedo es una flatulencia Para un problema La palabra Cambia de significado A esto No, 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 no Me metí en un pedo Otro claro ejemplo Para preguntar Qué pasó Oye, güey Necesito que me ayudes Con qué, güey Qué pedo Para sorprenderse Ah, no, sí Ah, qué pedo Para buscar problemas Eh, qué pedo ese Qué pedo traes con mi Kimberly Para demostrar un sentimiento de tristeza No, güey Mal pedo, güey Para decir Que estás Muy, pero muy Borracho ¡Woo! Anda bien pedo Y es que se los juro Puedo continuar con esa palabra Dando un sinfín de ejemplos En todo el video En Fin Creo que dejaré hasta aquí Este video Porque bueno Ya he quedado en claro Con muchas cosas Las cosas típicas De un mexicano Si te gustó el video Deja un enchiloso pedazo de like Que sé No es así Te voy a atorar a la verga Ese cero miedo Pariente a la verga Fierro Como siempre Aquí te dejaré el botón Para que tú suscribas Bien alterado ese El enfierrado Video anterior Compa Aquí Una sugerencia mía O de mi compa Echórese Como siempre Ya se los he dicho No olviden suscribirse Aquí en mi sensual botón Es gratis No, no pasa nada No entiendo Por qué mierda No se suscribe Como siempre A petición De una enferrada Suscriptora mía Le mando Un gran saludo A Elvin Trujillo Que me dijo Por una de mis redes sociales Que le mandara Un gran saludo Aquí está Y gracias a todas las personas Que se suscribieron Con el video anterior Porque pasamos De ser 148 A ser 169 En este momento Cuando estoy grabando Este video Porque a lo mejor Ya somos más Cuando lo suba Como siempre Son los mejores Gracias Y Os quiero mucho Bye bye Y el enfierrado botón Para que te sus... Ah que la chingada Ah que la chingada